hola bienvenidos a aprende a cocinar con el buen alimento para el día de hoy tenemos una receta muy fácil y práctica de preparar vamos a hacer un hummus de berenjena o baba ganoush berenjena tajine limones pan árabe cilantro aceite con ajo sal marina y ajojolín tenemos nuestras berenjenas las partimos a la mitad y luego las montamos en una sartén usamos un poquito de nuestro aceite de ajo en la sartén y las llevamos a la estufa que calienten por lado y lado preferiblemente que queden tapadas ahora colocamos el ajo en una sartén a tostar a que se dore a que se quede bien doradito después de que nuestras berenjenas están asadas lo que vamos a hacer es raspar la pulpa mira cómo sale suave de la berenjena para quitar la cáscara el paso siguiente es vamos a en un procesador o en una licuadora vamos a empezar a colocar nuestros ingredientes la berenjena llamó la berenjena el limón le va a dar una acidez muy rica a nuestra a nuestro hummus al baba ganoush agregando los ingredientes vamos a licuar el ajonjolí tostado agregamos la berenjena procesada en un recipiente para mezclar con los otros ingredientes mezclamos con el ajonjolí y el cilantro que también procesamos que licuamos y agregamos el tajine el hummus de garbanzo un poquito de sal servimos nuestro dip nuestro hummus de berenjena si quieren lo pueden agregar un poquito de aceite de oliva por encima para darle brillo y suavidad y un poquito de paprika y los servimos acompañados de nuestro pan árabe o de verduras también en bastoncitos y